Muy buenas a todos, soy Dieter Strober y bienvenidos de nuevo al espacio infinito con Fractured Space Había explicado ya pues en el primer episodio, había introducido este juego, lo había explicado un poquito por así por encima Y habíamos hecho este tutorial básico, The Basics Este, por lo que dice Y bueno, habíamos visto pues primeras impresiones, lo habíamos visto así a primeras, habíamos tenido una pequeña batalla contra una nave Luego habíamos destruido unos satélites y habíamos manejado un poco así, tasteado nuestras primeras experiencias con la nave para manejarla por ahí Siendo a lo mejor nada más que un humilde capitán, ¿no? Y seguramente nuestro destino sea ser pues unos grandes comandantes generales de grandes flotas y de grandes naves Y pues a eso vamos a llegar seguramente, así que vamos a seguir con nuestro viaje por el espacio Vamos a seguir con nuestro entrenamiento y nuestra formación y vamos a darle a la siguiente parte Vamos a darle a lo que dice aquí, que decía no sé qué camas, se me ha olvidado No me he fijado muy bien lo que ponía, pero bueno Así que bien, tenemos de nuevo aquí nuestra nave a punto Vamos a ver Que vamos a llegar a hacer hoy En nuestro entrenamiento Nos está diciendo que vayamos, hagamos un salto al espacio a Alpha Lane Así que como era por ejemplo, creo que teníamos que darle Ah, exactamente, gracias por recordármelo Shift para mirar los lugares a los que podemos ir Y nos está diciendo Alpha... ¿Qué Alpha? Alpha Lane, de acuerdo Eh... ¿Pero cuál es Alpha Lane? Pues supongo que será cualquiera de estas Así que pues nada, vamos a ir a esta misma Salto del espacio, señores Y nos adentramos a zona Alpha Muy bien, aquí estamos Wow, 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 wow Esto está lleno de meteoritos Vamos a empezar capturando esa estación que nos está diciendo Así que recordamos Ok, O y K Ok, tenemos para mirar nuestro menú para entenderlo más Y para mirar los controles por si no nos acordamos o nos liamos un poquito Pero bueno, básicamente lo teníamos que el AWSD para movernos Espacio para subir hacia arriba Control para ir hacia abajo Y la Q y la E para hacer estos barridos laterales De acuerdo Así que pues nada Un repaso así rapidito Vamos a ir a esta estación, vamos a capturarla Vamos a ponernos aquí en medio Capturando Muy bien, la tenemos Dice, recuerda Cuanta más minas tengamos Más recursos conseguimos Por supuesto, eso es algo evidente Nos acabamos de pegar una opción con la estación espacial esta Así que mucho cuidado Vamos a ver, nos está pidiendo Que vayamos a la siguiente Uy, 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 uy Contacto enemigo Recordar, la T para seleccionar objetivo Así que así lo podemos ver De todas maneras parece ser que lo estamos viendo ahí delante Porque está marcado como una especie de esfera roja Es evidente que esfera roja Todo lo que sea rojo Tiene que ser enemigo No te hemos marcado arriba Ahí, azules, rojos Bueno, pues nosotros somos los azules Y son los de color rojo Así que todo lo que sea de color rojo Tiene pinta de ser malo Y vemos que ahí se está acercando Sí señor, vamos a dispararle Vamos a dispararle Seleccionamos objetivo Uy Disparamos, disparamos Eres nuestro, eres nuestro No corras, no corras, no corras Vamos, vamos, vamos Recarguen armas Disparen de nuevo Arma principal Recarguen por favor Muy bien, seguir disparando Vamos a seguirla Se nos está escapando No se nos escapa Parece que está muy dañada Está sufriendo graves daños Intenta escapar Y vamos a lanzar nuestra arma secundaria Disparen fuego ¡Bomba! ¡Sí señor! ¡Toma ya! ¡Qué espectáculo señores! Ver una nave reventar Es increíble Está genial A ver, ¿qué es nuestro próximo objetivo? Dicen Vuelve a una estación aliada ¿De acuerdo? Pues nos está pidiendo que volvamos a una estación aliada ¿A cuál? La verdad no lo sé Ah, ahí Nos lo está marcando Con el pitidito Y de hecho con unas señales Pues nada Volvamos rápidamente Lo que no sé ¿Habrá algún botón para ir más rápido? A lo mejor con la nave No sé Como un poco más velocidad Abre O sea De luz No lo creo Porque si no nos estampamos con cualquier meteorito aquí Pero No habrá propulsores Algo así Algo más rápido No lo veo En fin Vamos a ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale Como estoy apretando Número 4 y 5 Pues tenemos ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué he hecho? ¡Ups! Bueno, esto me pasa por tocar números y botones En fin Supongo que Pues nada Habré tocado botones Y habré activado algunas armas u otras No creo que se gasten Sino que se tardan en recargar Vale, de acuerdo Estamos aquí Hemos venido a nuestra estación aliada Por supuesto Pues para Reparar nuestra nave Y abastecernos un poquito más Porque lo necesitamos después de una No gran batalla Ni duradera Pero Según una intensa batalla De uno contra uno Así que bueno Hay que prepararse Dice Prepárense para capturar Siguiente base Así que Vamos a Capturar Otra base más Siguiente ¿Qué es lo que es? A ver Detección Buah Eso parece como una especie de Detector anti enemigos De acuerdo Vamos a ver ¿Qué nos está diciendo? Captura El sector gamma Y Gamma 20 seconds Madre mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde? 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 Vale, vale, vale Ah, vale Pues tenemos que ir para allá Vale Parece ser otro espacio Otro salto en el espacio Así que Vamos para allá ¡Uh! Madre mía Qué guapo está esto Por favor Estamos Bordeando Un planeta rojo Completamente de lava Tenemos enemigo Vamos a tarjetearlo Disparamos Rápido Armas secundarias Carguen ¡Y fuego! Y seguir disparando Seguir disparando ¡Vamos, vamos, vamos! No se nos escapa Este no se escapa Uy, madre mía Creo que nos está pegando Una paliza brutal esta vez Vamos a ver si tenemos Aquí otras armas No te escapes No te escapes ¿Ves? Tenemos A ver El número 3 Detection Voy Tenemos 4 Point Defense A ver Esto es como un punto de defensa Bueno, en fin No sé qué es Yo estoy apretando Aquí Botones al azar Así que no lo voy a hacer Yo simplemente voy a disparar Disparamos nuestra arma secundaria A ver si no nos revienta este hombre Toncila No nos revientas Que no, que no Seguir Seguir disparando Vamos a seguir disparando No nos revientan Arma secundaria Venga Cargar el arma secundaria Y destruido Sí señor Menuda batalla Esta vez sí que Nos ha hecho sufrir muchos daños Desde luego Habremos perdido mucha tripulación dentro seguramente Pero vamos Hemos ganado Hemos ganado Con mucho honor Y nuestra nave pues Sigue intacta más o menos Pero sí que habrá sufrido bastantes daños En fin ¿Dónde nos dice que vayamos ahora? Dice Que capturemos este sector gamma Así que Vamos a Y lo estamos capturando desde luego O sea Estamos aquí en la Lo que es dentro de la esfera Para capturarlo Y vamos a echar un vistazo a lo que es esto Porque realmente es una estación muy chula la verdad Y si va a ser nuestra Pues va a ser una estación más para nuestro imperio Y para comenzar Lo que va a ser una nueva Una nueva vida Un nuevo imperio que va a resurgir El imperio de Dieter Strober Sí señor Di que sí Dieter Pues sí Pues aquí estamos En fin La verdad Estáis viendo Lo que es la sensación de luchar aquí Es Con esta calidad gráfica La verdad Que tampoco es que sea Especial La verdad Tampoco es que sea Bueno Yo que ¿Cómo decirlo? Algo realmente Por así decirlo HD ¿No? En high definition Pero la verdad Tiene mucho detalle Sobre todo las naves Es increíble Lo de detalle que tiene Me esperaba a lo mejor Pues Yo que sé Cositas como por ejemplo Que no estoy viendo Que A la hora de disparar O que nos estén disparando Pues que Ver como se van destruyendo Parte de la nave O soltar piezas A lo mejor Luego Por ejemplo La forma en la que luego Una nave se desdestruida Pues la veo un poco básica Es como que se desintegra ¿No? Y ya está Y desaparece A lo mejor Yo espero que estas cosas Las mejoren más adelante En actualizaciones Se podría ver como por ejemplo Cuando Explota una nave Cuando la acabamos destruyendo Como yo que sé Se separan fragmentos ¿No? En vez de Simplemente desintegrarse Y listo Sería interesante La verdad Esas cositas pues Alegra un poco más a la vista En un juego La verdad Te meten más de lleno En lo que es En una batalla En lo que es En el juego Así que Pues Si lo mejoran Y si lo hacen Pues estaría bien Bien Vamos a ver A donde nos está diciendo Que vayamos Ahora Está diciendo Destruye Tenemos que destruir Algo enemigo No se que parte De un territorio Así que Vamos a ver A donde tenemos Que subir Vamos para allá Vamos a ver Creo que nos está diciendo A donde A donde Hijo mío ¿Dónde nos dices Que vayas? ¿Dónde nos estáis diciendo Que vayamos? No lo sé La verdad Objetivo Por favor A ver Estamos por aquí Tendremos que volver A alfa No lo sé Supongo Vamos a ver Si tenemos que volver A alfa A lo mejor Es que tenemos que Seguir capturando Zonas enemigas Supongo Porque si estoy Viendo un alfa Ahí Y esos dos círculos En rojo Vamos a dispararle Vamos a disparar Nos hemos encontrado Otra nave enemiga Y queremos Esta base Así que La necesitamos Uy 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 Algo está pitando aquí Uff Madre mía Es otra De las nuestras Maldito traidor Ven aquí Te voy a destruir Arma secundaria Preparada Disparamos Madre mía Como le vamos a fastidiar Ya está Ya está Esta nave está muerta ¿Veis? A eso es a lo que me refiero No hace más que desintegrarse Y listo Bueno en fin Parece que está ya en pedacitos Si Vamos a atravesar por los pedacitos A ver si vemos gente O algo Por supuesto no A ver No Estaría la verdad Interesante verlo eso Bien Vamos a quedarnos aquí Vamos a capturar esta estación Porque aparte necesitamos Reabastecernos Que nos reparen Muchas partes de la nave Porque está bastante dañada Y necesitamos materiales Suficientes para repararla Así que Que nos rebastezcan aquí Esta estación Ya se ha hecho nuestra Vamos a ponerla Un poco más Recta Estabilizada Y sin chocarnos Uy Lo siento Lo siento Así que nada Pues aquí estamos Muy bien Pues nada Hemos conseguido otra base enemiga Yo creo que Podríamos dejar de nuevo aquí El episodio este No lo hemos completado todo Pero pues Uy He disparado el arma sin querer No lo hemos completado de todo Pero bueno Hemos hecho avances Y yo creo que Buenos avances Por lo menos Lo importante era llegar aquí Con nuestra nave A repararla Porque la verdad Estábamos muy fastidiados Y muy jodidos Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este episodio Espero que os esté gustando Este juego A mi me está gustando Mucho 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 La verdad Voy a ver si puedo Pues seguir unos capítulos más Y ver hasta cuanto avanzamos Me gustaría llegar a un punto En el que no se En el que seamos Grandes comandantes De una gran flota Y ver más naves Pero Eso si Por lo que he visto Y por lo que he leído Parece ser que En una batalla No suele haber Más de un Cuatro Perdón Un dos contrados O sea Llega como mucho A ver Cuatro naves En lo que es Un mapa de estos Espero que esto Lo mejoren también Espero que esto Lo pongan en la actualización Que puedan haber Muchas más naves Porque la verdad Ver no se Como un mínimo A lo mejor De ocho o diez naves En total Una batalla De cinco contra cinco Podría ser algo realmente Impresionante Desde luego Sería algo Una experiencia La verdad Increíble Y bueno pues nada Espero que os esté gustando Cualquier duda En serio que tengáis Me podéis comentar Que yo Enseguida os responderé Y bueno Y si queréis Suscribiros Para seguir más vídeos Y para verlos Pues Total libertad Espero que Lo estéis pasando bien Chicos Nos vemos próximamente Y bueno Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete!